Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Como estas imágenes, se han grabado miles de imágenes parecidas Tanto ayer aquí en Castilla-La Mancha, donde vive Macapeta Como antes de ayer un poquito más al sur, en Andalucía, también aquí en España Este verano también se dieron sucesos parecidos aquí en España También se han dado en Estados Unidos, en Rusia y en otras partes del mundo Muchas veces van acompañadas, al igual que esas imágenes que desde hace tiempo vemos en la red Y de las que hay por ahí un vídeo en el que hablo de esos tres soles Pues muchas de estas imágenes que se han grabado van acompañadas como una especie de Al igual que aquí hay, eso es el sol y dos soles Pues como una línea que uniría los tres puntos en las que al margen de esa luz Esa gran luz que hemos visto, pues hay distintas lucecitas, distintos solecitos A ambos lados, en lugar de uno a cada lado como los tres, pues muchos Ya digo que son cosas curiosas, cosas raras Ya sabéis que hablo de muchos de estos temas en una lista de reproducción en el canal Aquí el Macapeta ¿Qué son las luces del cielo? ¿Qué garantía tenemos de que lo que vemos ahí arriba sea algo como eso? Como un cuerpo, porque veamos una luz Daros cuenta que esas luces, como os he mostrado En el momento del, dicen, impacto Daros cuenta que ha provocado, digamos, como una gran bola de fuego Incluso mayor que el sol o la luna llena Y mucho más resplandeciente O sea, se ha hecho de día, por decirlo de alguna manera En la noche Son cosas curiosas, ya digo, que nos hacen ver Que quizá no nos tenemos que fiar tanto de nuestra vista Porque daros cuenta Que una de las cosas que, bueno, la mayoría de la gente tiene asimilada La ciencia es una cosa, digamos, evidente para ellos Aunque luego hay, bueno, como estas teorías de la tierra hueca Y de la tierra plana Que, digamos, debaten un poco las ciencias, digamos, oficiales Por ejemplo, en esta teoría de la tierra plana Uno de los puntos, digamos, que se tocan es eso ¿Es redonda la tierra? O lo que vemos ahí, ¿qué es? ¿Qué es lo que vemos ahí arriba? ¿Es eso la luna? ¿Es eso el sol? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿A cuántos kilómetros está? Ya digo Este gran impacto nos ha mostrado como un sol Sí, por breves segundos Pero, ¿qué es lo que impacta contra estas capas que rodean la tierra? Estas capas electromagnéticas de distintos elementos Distintas temperaturas Distintas densidades que forman eso Como una gran cúpula Contra la que, bueno, dicen que un fragmento de un meteorito Al impactar provoca eso Tanto un gran sol Como un gran resplandor que hace de día Ya digo Un mismo rayo Un mismo relámpago Hace lo propio Ilumina también Esa gran cúpula Que rodea la tierra Y que Eso hace reflejar distintas energías También lo vimos Durante los pasados terremotos en México Que se grabaron también imágenes En los que Esas energías de la tierra La tierra del centro de la tierra Que Bueno Digamos Provocaban los terremotos Al margen de esa fuerza Con la que Bueno Sacude Tanto el mar Como tierra firme Con distintos Sucesos También Provoca Con esa Dicen Termoluminiscencia Como grandes relámpagos Y luces extrañas Eso Que se reflejan en esa cúpula Si Distintas Eso Energías De aquí abajo Se pueden reflejar en esa cúpula Y distintas Energías Que Bueno Dicen Chocan contra nuestra Atmósfera Capas O cúpula Bueno Provoca luces que En realidad Nos hacen Ver Cosas que No son así O sea Porque Los planetas O eso que nos dicen Que son planetas redondos O satélites Como la luna Por ejemplo Y demás La imagen que nos llega Tenemos que creer Que es Tal cual Cuando vemos Que eso Un fragmento De un meteorito Provoca Un gran sol Redondito ¿Cómo era ese Pequeño fragmento? Lo que sí Eso Una gran cúpula Quizá redonda Que hace que Cualquier energía Que choque contra ella Si es Una energía como Bueno Luz O es una energía como Bueno Un objeto Que también provoca luz Vemos que Quizá el resultado Es el mismo Al igual que Un relámpago Un rayo También tiene Un comportamiento Similar Al iluminar Digamos Toda la cúpula Pero es que Ya digo Quizá dicen que Al venir de fuera Al chocar Provoca luces Que Nos hacen Eso Quizá Hacer dudar De Que Eso que vemos Ahí arriba Esas luces Sean lo que nos dicen Que son O Lo que creemos Que son ¿Por qué? ¿Por qué Esa energía Traspasar Nuestra cúpula Y mostrarse Redonda? Tiene que ser Bueno Lo que creemos Que Es Eso que vemos Ahí arriba Que son Bueno Energías Que vienen de fuera Chocan contra la cúpula Y forman esas Formas O energías Eso De aquí abajo Que Se reflejan Ahí arriba Ya digo Como podrían ser Las energías De los terremotos Volcanes U demás Bueno muchachos Ya hemos hecho un ratillo Y eso Como os digo siempre Que somos uno Y que soy otro tú